Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo live commentary en GTA V con Ángel en 2.0 ¿Qué tal estás Ángel? Pues estoy aquí Me voy a apostar 10.000 pavos esta vez, mira, listo para jugar Ahí está, otra vez sonando, esto es increíble Siempre, siempre, la alarma sonando cuando grabo No sé cuántas alarmas tengo en ese maldito móvil, pero bueno, no pasa nada, vamos allá Oye, sí, vamos a hablar un poco de este trailer 2017 que se presenta bien Que no lo voy a subir tan tarde, es que Ángel está empeñado en que subo los vídeos excesivamente tarde Y algo de razón tiene Vale, vamos allá Cuidado, 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 aquí nos vamos a chocar Nos vamos a chocar Nos vamos a chocar ¡Uy! ¡Hola, hola, hola! Mira todos los aros de fuego ¡Dios! ¿Cómo caigo yo ahora? Pero, ¿cómo caemos? Vale, estoy cayendo bien Vale, 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 espérate, yo me mato Voy a explotar, va a explotar, va a explotar ¡Uh, uh, 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 uh! Explotado también, tío, explotado ¿Tú? También Vale, venga, vamos a darle ahí a la X a reaparecer Estaba girando ya el cuello ahí y todo ¡Qué manía más mala tengo! Vale, sexto lugar Ahora sí, voy a caer bien Venga, 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 venga Yo voy a girar el cuello, ¿sabes? Si quiero el cuello me lo parto Vamos Creo que he caído bien Madre mía, todo el fuego, Ángel El fuegamen, que se le suele llamar ¡El fue! En hebreo antiguo se le llama fuegamen, ¿lo sabías? En hebreo antiguo se llama como me sacame los huevos ¿Cómo se llama? Ángel, si te adelanto, ¿te vas a quejar mucho? Pues físico, si supuestamente me pone aquí que voy... Ah, vale Puto Ángel Vale, cuidado O sea que solo hemos fallado nosotros, me quieres decir Sí, al parecer sí Todos los demás han caído bien Ah, bien de puta madre, perfecto ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Somos unos mancos Vale, no Mira, ahí hay uno cerca Joder, que hay agua y todo, Ángel Hombre, no Hay metal líquido En el puto suelo Hostia, espérate que creo que me paso Mierda Vale, sí, sí Llego bien Ah, que encima hay armas Espérate que te tiro una hacia atrás ¡Uf! Casi le doy a ese A ver Ahí está Le he dado Lo he matado Lo he matado, sí Lo he matado Venga, venga, venga Hay un wallride ¿Qué ha pasado? Dios ¿Qué ha pasado? Nada Te han matado Que me están matando Creo que se están bajando el vehículo ¡Dios! ¡Dios! Rápido, rápido, rápido Voy el primero, eh Voy el primero Espérate ¿Con cuál se disparaban las armas? Eh, con el L3 Ah, que aquí nos cruzamos ahora encima Tenemos que volver por aquí Joder, cuántos árboles hay Muerte y destrucción Un wallride Oh my ghost Oh my Dios, Dios Venga, venga, venga Es una especie de rotón ¡No! Que me mato Vale ¡Ponte bien, subnormal! ¿A qué le doy? ¿A qué le doy? ¡Le he dado! Lo he matado Madre mía, qué epicida ¡No! ¡Uf! Me debería haber matado Pero no me ha matado, tío Me han pasado los misiles por abajo He hecho el bug ¡Uf! Vale, vale, vale He cogido bien el wallride ¡Cuida, ángel, cabrón! ¡Cuida, ángel, cabrón! ¡Cuida, cuida! ¿Qué ha pasado? ¡Toma! Lo he matado, tío Madre mía Vale, creo que esto es una vuelta como tal Ahora vamos por aquí Dios mío, qué épico, joder Solo que es demasiada muerte y destrucción quizá, ¿no? ¡Dios, qué ha pasado! ¿Qué pasa? ¿Yo? Haciendo una vuelta, creo Pero Yo también Vuelta rara Me mato, me mato Dios ¿Qué? ¿Cómo caigo aquí? ¿Qué es esto de raro, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé dónde estoy cayendo, tío A ver ¡Ah! Que he vuelto a la playa Vale, 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 vale Ok, vale Pues yo ya he hecho una vuelta, ¿eh, ángel? ¡Uf! Como lo he matado Me encanta Tú estás yendo a matar a gente, ¿no? En vez de hacer la carrera Yo sí Yo estoy concentrado matando aquí Vale, de momento Yo voy primero Tengo la ventaja Así que ahora me puedo permitir Espérate que caiga bien, por favor Con la ventaja Ahora vas a caer Me estás esperando, ¿no? Pimpinela Eres un pimpinela ¡Oh! Madre mía Qué guapos están los misiles En verdad molaría que pusieran más armas Seguro que más adelante sacan algún DLC En plan Me refiero a armas para el coche, ¿eh? Para las carreras Sí ¿Te imaginas, ángel? ¿Con setas? ¿Como el Mario? Anda, no digas más chorras Vamos A por la segunda vuelta ¿Hay uno por ahí? Ah, vale Creo que está haciendo una vuelta Y hay uno fuera del mapa ¿De campana? ¿O normal? Sí ¿Pero tú has llegado a dar la vuelta a la rotonda esta, ángel? ¿Para hacer el segundo wallride? O sea, dos veces Sí, sí Espérate que me mato Vale Sí voy primero Madre mía Yo no sé cómo me he salvado de eso, tío ¿Cómo quedas primero si voy yo? Pimpinela No Eres un pimpinela Bueno, voy a ir todo el rato a joderte asqueroso ¿Qué pasa joderme, por favor? Tú no joderías ni una hormiga, ángel En un pajar Vale, ahí está el wallride Lo hemos hecho bien Yo me cago en la puta, ¿eh? De verdad Con estas mierdas de mapas Joder ¿Qué pasa? ¿Te ponen nervioso? Tienes hasta los cojones de ponerme mierdas ¿Sí? ¿Sí, ángel? Nada, que no pone pistas que puedas caer bien No, me pone pistas que caes en el agua y mierdas Ah, te has caído en el agua de la playa, ¿no? No paro de caerme en el agua de la playa En su puta madre En el agua de la playa De la playa Ángel se pone nervioso, capítulo 2 Si yo sabes que en el fondo te quiero, ángel, un poco Madre mía Espérate que tengo uno detrás Uf, pero si te... Te he dado, te he dado Lo he matado, lo he matado Qué nervios, tío Qué nervios Lo he matado, lo he matado Madre mía, soy un killer, tío Dime que le has puesto la vuelta, por lo menos ¡Dios! He puesto tres ¿Qué? He puesto tres, pero se supone que ya has hecho una, ¿no? Yo no he hecho ninguna, flipado de mierda A ver, ¿dónde te hallas ahora mismo? Un tubo que cae hacia abajo, tío Vale, pues ya está, déjate caer No aceleres ni nada Sí, déjate caer Pero es que el coche no cae recto ¡Y cae hacia el agua! Pero déjate caer y coges el punto Que no se deja caer Que no cae en donde yo quiero que caiga Pero no coge el punto No Cae en la playa Bueno, pues intenta caer enderezado ¡Que te jodan! Ahora voy a por ti, Ángel, y te ayudo Siguiente mapa así Y siguiente mapa que me voy Hostia, ¿qué ha pasado? Creo que acabo de dar una vuelta así sin sentido, ¿verdad? O sea, con la inercia ¡Hola, venga! Espérate ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes, Ángel? Eso no existe pedazo de mierda A ver, ¿dónde estás? Si estás aquí Mira, déjate caer Así Sí, hasta ya lo he pasado Pues entonces ¡Ah, no! Ahora el que soy... No he cogido el punto Venga, vete a la mierda, tío Así todo el rato me ha pasado A ver si te pasa aquí ahora Ah, no, ya está ¿Cómo? A ver, ¿qué ha pasado? Espera Sí, yo lo he cogido, ya Creo No lo he cogido, no lo he cogido, tío A que me pasa como el Ángel El karma, tío El karma, ya verás El carman ¿El carman? Ah, vale, pero ya está Ya sé cómo hacerlo Haces así y ya está ¿No? Así Vas bajando, dando vueltas ¿Eh? Como un hámster Ahí está Ahí está Ya está, ya está No es tan complicado, Ángel Venga, segunda vuelta O sea ¿Dos de tres? ¿Cómo que dos de tres? No entiendo Pues dos de tres Ah, que ha... ¿Cómo? No, pero... ¿Era la tercera? O... A lo mejor lo he leído mal Pero si ya he pasado yo por aquí Bueno, no sé Vamos a continuar Ay, Dios mío Qué mentiroso eres Escucho todo el rato misiles, tío Y estoy sudando con el calor que hace Además, las pantallas no ayudan demasiado Y la play desprende más calor que... Yo qué sé Está más cachonda la cabrona Vamos No te desesperes, Ángel Luego sabes que me lo voy a pasar muy bien Viendo tu cara, ¿no? Cuando edito el vídeo Ángel Ojalá ¿Estás poniendo caras ahora? No ¿Seguro? Estoy enfadado ¿Qué vas a estar enfadado? Cago en Dios Cago en Dios Lo mejor de enfadarse, ¿sabes qué es? Las reconciliaciones Bueno, vamos a ver si le acertamos a alguien Mira, ahí hay uno ¡Uf! ¡Uf! A ver el wallride este que está súper fácil Es fácil Mira, lo que tienes que hacer es no acelerar Cuando estás llegando Cuando estés llegando no aceleres al wallride Y ya está No, si eso es fácil Ah, vale, vale Vale, hay alguien que está pasando haciendo el wallride ahora ¡Uf! Dios mío Me han pasado unos misiles por abajo, tío ¡Lo he matado! ¡Madre mía! ¿En serio? Sí, sí, no sé cómo Sí, has matado a una persona ¿Eh? Inocente No, inocente no era Me ha atacado él antes con misiles, Ángel Radioactivos Demuéstralo Lo puedo demostrar Lo tengo recording Seguro ¡Uf! Venga, que los mato Mato a alguien ¡Oh! He matado a alguien Cuando parpadeas y la pantalla Cuando se ilumina Es que has matado a alguien Eres un killer You killed someone You killed someone No, 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 no Enderezate Vale Perfecto ¡Hola! ¡Qué falso, tío! Pero si estaba llegando ya Maldita sea Vamos No, me van a matar Pero si te he matado ¡Oh! Que me jode Espérate ¡Oh! Que me jode Me cago en Dios Tu puta suerte Ah, que eras tú ¿Eras tú? No Eras tú, qué cabrón Casi me mata Si te he dejado pasar Anda, anda ¡Hola! Pero si le han pasado por ahí también Espérate Me va a matar ¡Oh! Lo he matado yo Me encanta Me encanta la Fanta Vale, vale, vale Estamos ya Estamos ya ¡Uf! ¡Uf! ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Madre mía Cuando subo De estas maneras ¿Qué cojones? ¿Chico? ¿Dónde está? Sí, sí Yo estoy llegando ya a la meta Pero que me ha tirado para abajo otra vez ¿Pero esto qué es? Rápido, rápido Vaya tele lo cacho, chaval ¡Rápido! ¡Rápido, güey! Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya me ha dejado Me ha dejado Venga como un hámster Voy a dejarme caer Mira Así Con el mando así Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Mira, no lo voy a tocar No lo voy a tocar He ganado He ganado He ganado He ganado No, no he ganado ¡No! Encima exploto, tío Encima exploto ¡Qué fail, tío! Ya lo verás, Ángel En el vídeo ¡Qué mal acabo de quedar! Ya lo sé Siempre eres Eres un malquedax Pero ahora ya Ahora, ahora ¡No! ¡Ahora sí! Pero Si lo he tocado, tío ¿Qué me estás contando? Venga, acelera ¡Acelera! ¡Muévete! Malditos coches Que no van por el agua ¿Has visto como chungo Esta mierda de parte? No, no Pero ya está, ya está Mira Hacemos así Rebotamos así Hacemos la del jumpster ¿Eh? Y... Y nada ¡Tío! Pero si está Lo he rozado No me jodas Que me quedo aquí atascado Un minuto Eso es el karma De lo de antes Que no, que lo voy a hacer ahora Mira Que sí, que sí Mira No para de hacerlo ahora Ahora, ya está Ya lo he conseguido ¡Oh! Menos mal He caído ahí Como un lingote de oro Bueno, chicos Pues espero que se haya gustado muchísimo Estaba mirando a ver cuánto ha durado Cuánto ha durado Más o menos Unos 10 minutos, creo 10 minutos, sí Espero que se haya gustado muchísimo Como iba diciendo Vamos a terminar ya Mientras vemos a alguien A ver ¿Quién era ese? Creo que era Ángel Vamos a cambiar de jugador ¿Eres tú? ¿Llevas un centorno, Ángel? No No, entonces no eres tú Bueno, pues Lo dicho Espero que os lo hayáis pasado bien en el vídeo Ya sabéis que podéis dejar vuestro like Para apoyar este tipo de vídeos Si queréis más carreras de GTA Para más teorías, etcétera Con Ángel Ya sabéis que tenéis también su canal en la descripción Podéis suscribiros si todavía no lo estáis También tenéis las redes sociales Y sin nada más que decir Se despide Lías360 Hasta la próxima ¡Adiós!